Música Por esta feria que es una gran cosa que el gobierno está haciendo Porque ya miren, yo ando enferma, mi esposo es enferma Y estamos acudiendo aquí y ya vamos a ser atendidos Y ya agradezco mucho porque es un gran esfuerzo Y tan esfuerzo que el gobierno está haciendo que el gobierno está de su pueblo Muchas gracias Música